Hola amigos de Autos de Primera.com, bienvenidos, seguimos acá en el Salón del Automóvil de Bogotá 2016. Hoy es domingo de feria, está esto increíblemente lleno, pero la verdad es que tenemos una gran revelación, una primicia, no solo para Colombia, sino para Latinoamérica. Estoy con Daniel Herrera, Daniel es el gerente de marca de Citroën, que nos va a presentar un vehículo espectacular. Daniel, ¿qué nos puedes contar desde este momento? Bueno, muchas gracias César, primero que todo un saludo a todos los seguidores de Autos de Primera. De verdad es un honor estar aquí con todos ustedes, siguiéndonos en un momento tan importante para la marca Citroën, una marca que como ustedes saben se está reinventando a nivel mundial, esto es lo que hemos querido presentarles hoy a través de este nuevo lanzamiento de la marca. Se trata del nuevo Citroën C3, que para mí es el vehículo que realmente demuestra hacia dónde nos estamos moviendo en términos de tecnología. Listo Daniel, bueno, sin más carreta, vamos a ver el totalmente nuevo Citroën C3, que se presenta por primera vez en Colombia y Latinoamérica. No, lo acabamos de ver en el Autoshow de París, y esto va en primicia para absolutamente todos los que están presentes en el salón del automóvil y nos están viendo en este momento en vivo. Así que vamos a ver el nuevo Citroën C3. ¡Guau, Dani, espectacular! No, realmente, realmente César es un producto del cual estamos muy orgullosos. Es un carro que realmente demuestra el nivel de progreso que ha tenido la marca en los últimos dos años. Es un carro que realmente prefigura hacia dónde vamos en filosofía de diseño, en filosofía de funcionalidad, y sobre todo en filosofía de marca, una marca que está buscando siempre ser distinta, ofrecer productos nuevos, productos que no se parezcan a nada de lo que existe en el mercado. Y yo creo que tú te das cuenta inmediatamente de qué estamos hablando. Si comenzamos por la parte frontal, tenemos luces de posicionamiento diurno en tecnología LED, perfectamente integrados al frontal del vehículo. Y si tú te fijas, es una prolongación del doble Chevron cromado que caracteriza siempre a la marca. ¿El Chevron son estas dos rayitas del logo de Citroën? Son esas dos rayitas, y yo no sé si tú sepas, la historia de estas dos rayitas es, iniciamos siendo un fabricante de engranajes, y estas dos rayitas representan los engranajes por los cuales comenzamos en este mundo del automóvil. Aparte de las luces en posicionamiento LED, tenemos faros delanteros de doble óptica, en tecnología lógena. O sea, los faros son los de abajo, no los de arriba. De acuerdo. Mucha gente los confunde, mucha gente, entre comillas, cree que estos son los ojos del carro. Digamos que yo los llamaría, estos son más bien los párpados, este es el maquillaje, y los faros son estos que tenemos aquí, como te comentaba, tecnología doble óptica, halógena. Y adicional, tenemos las luces de niebla delanteras, o exploradoras. Las exploradoras son unas. Vamos a mirar cómo se encienden las luces, las luces principales. Daniel, este auto tiene mucha similitud al C4 Cactus que ya conocíamos en Colombia. Así es, para mí es el siguiente miembro de la familia, Citroën, completamente renovada. La parte frontal es completamente nueva, en este momento muy parecido al de Cactus, e incluso lo que estamos manejando en nuestra camioneta C4, gran C4 Picasso. Continuando en la cuenta. O sea, vemos que en el C4 Cactus, que es la primera generación de los nuevos vehículos de Citroën, ellos implementaron el famoso Airbump, que es este que vemos acá. De acuerdo, ese famoso Airbump. Este Airbump viene inspirado de aquella protección que nosotros utilizamos en nuestros teléfonos celulares, para evitar los golpes o para proteger los contragolpes. Y alguien, uno de nuestros diseñadores en Francia, se puso a pensar que esta tecnología haría total sentido en un automóvil. Es por esto que hemos desarrollado la tecnología, y me parece importante tal vez mostrarle a todos los seguidores de autos de primera, César, cómo funciona. El Airbump realmente protege al vehículo en los parqueaderos, contra los portazos, contra el carrito de supermercado que alguien dejó tirar contra el carro. Te lo protege a través de un plástico que tiene una capa de aire en su interior, y que protege contra todo tipo de golpes. Podemos hacer aquí la demostración. Y si tú te fijas, le estoy pegando bastante duro al carro, pero el carro no sufre absolutamente ningún daño. Continuando con la parte lateral, si te parece. Estamos hablando de rines de 16 pulgadas, acabado diamantado, con bicolor en negro. Ofrecemos, obviamente, la opción de techo personalizado, en dos colores. Y pasando a la parte trasera, ahorita los estás viendo encendidos. Y unos faros espectaculares, unos faros traseros espectaculares. La firma luminosa del carro en la parte trasera es sencillamente espectacular. Aquí creo que lo están viendo perfectamente en la cámara. Tenemos un efecto en tres dimensiones que le da mucha profundidad. Cuando uno ve el carro en la noche andando en la calle, realmente es un orgullo para quien lo maneja. Y uno cuando está manejando detrás del carro, uno dice, esto es realmente algo que nunca ha visto. Bueno, yo estoy viendo que no sé si el carro es más bonito por atrás o por adelante. La verdad, es un diseño muy francés, ¿no? Es muy francés, es muy chic, como dirían los franceses. Es muy moderno, muy contemporáneo. Es algo que realmente no se parece a nada que existe en el mercado. Y es por eso que estamos tan convencidos del éxito rotundo que tendrá este vehículo una vez lo lancemos al mercado en el segundo trimestre del próximo año. Bueno, listo, perfecto. Hay muchas personas que están inquietas. Sabemos que es domingo, están en la casa. No pudieron venir al salón del automóvil. A partir de hoy ya lo van a poder venir acá en todo el transcurso de la semana. Pero vamos a estarle contestando todas las preguntas que tengan. Alguien preguntó qué tipo de rin es. Este es rin 16, si no estoy mal. Este, efectivamente, es rin 16, en llantas 205, 55, 16. Tendremos también en la versión más equipada rines de 17 pulgadas con llantas de perfil un poco más bajo, lo cual hace que el carro se vea todavía más deportivo, todavía más seductor. Listo, vamos a ver el baúl. No sé si recuerde la capacidad del baúl. Sí, la capacidad del baúl está en 320 litros, lo cual está muy bien para el segmento. Te invito a que lo conozcamos. Es un baúl realmente generoso para un carro que nosotros consideramos dentro del segmento de los carros de ciudad, los carros citadinos. Y obviamente está complementado con las sillas abatibles, un tercio, dos tercios, que te permiten ampliar la capacidad de la bodega hasta los mil litros. Listo, bueno, Daniel, la gente está inquieta y quiere ver el interior. Vamos a ver el interior. Vamos a ver el interior, que para mí es la mejor parte del carro. Listo, perfecto. Vamos a acercarnos acá. Un panel rápidamente. La verdad, el auto es espectacular. Lo vamos a tener el próximo año. Está en lanzamiento y velación para Colombia y Latinoamérica, pero va a llegar el próximo año. Así que, bueno, para todos los que están esperando, el interior del nuevo C3, que ya va a llegar a Colombia el próximo año. Bueno, Daniel, estamos al interior ya. Continuando aquí con el interior, lo primero que tú notas cuando ingresas... Estamos prácticamente, somos los primeros en montarnos en el C3 en Colombia. De acuerdo. Aquí los seguidores de Autos de Primera, a través tuyo, son los primeros en conocer el carro. Y realmente para mí es un orgullo estarlo presentando hoy a todos ustedes. Lo primero que uno nota cuando se monta el carro es esta pantalla táctil de 7 pulgadas, perfectamente integrada en el carro, y que para mí me hace pensar directamente en una tableta. Y eso es lo que ha buscado la marca. La marca lo que busca es que a través de esta pantalla táctil central tú puedas controlar absolutamente todo lo que sucede con el vehículo. Obviamente puedes controlar lo que tiene que ver con la música y con la conexión USB para iPhone o para iPod o para teléfono Android, pero también puedes controlar todo el sistema de climatización del vehículo con un sistema de aire acondicionado perfectamente automático en el cual tú puedes seleccionar la temperatura que deseas para la cabina, el sistema se encarga de mantenerla constante. Puedes también seleccionar, bueno, lo mencionamos, la música y la conectividad. Tenemos también una opción para el navegador. Mapas. Y con los mapas. Tenemos la conexión para teléfono vía Bluetooth y también streaming de audio. Y toda la parte de configuración del vehículo desde el cual podemos seleccionar un sinnúmero de opciones para personalizar aún más el carro al gusto de cada quien. Veamos aquí ya la pantalla, el tablero de mandos de conducción. Veo que el timón es muy deportivo. Un timón muy deportivo, un timón de tres brazos, acabado en cuero, mandos en el timón, tanto para el audio como para el teléfono. El carro viene muy bien equipado realmente. En la parte izquierda encontrarás todo lo que tiene que ver con el limitador y el limitador de velocidad y control de crucero. Encontrarás también que el carro incluye la tecnología de faros automáticos, el sensor de luz que llamamos aquí en Colombia. Tenemos también el sensor de lluvia. Encontramos también, ya lo mencionamos, la pantalla táctil. Este modelo viene equipado con el botón de Stop and Start y la tecnología Kiles que nos permite mantener la llave en el bolsillo y perfectamente pueden encender el vehículo o incluso acceder a él sin necesidad de sacar la llave. Y encontrarás también, te invito por ejemplo a que mires los detalles en las puertas. La manija, por ejemplo, de la puerta muy inspirada en lo que es el universo de los equipajes de lujo. Esos son toques franceses únicos en esta marca y que realmente para mí son los que van en la pena y son los que nos diferencian de cualquier otra marca aquí en el mercado. Bueno, Daniel, nos preguntan que si el vehículo viene con cámara incluida, cámara de reversa, GPS... Claro que sí, esta versión viene con cámara de reversa directamente aquí sobre la pantalla y viene equipado con el navegador. Listo, recordémosles el motor o qué motorizaciones podrían llegar a Colombia. Bueno, las motorizaciones que tenemos previstas aquí en Colombia es para comenzar un motor 1.6 a turbodiesel con intercooler el cual está acoplado a una caja de 5 marchas adelante, una caja mecánica y ofreceremos también la opción de un 1.6 atmosférico de gasolina, 16 válvulas, 120 caballos, con una caja de cambios automática de 6 cambios. Bueno, Daniel, espectacular. El nuevo C3 está increíble. Los invitamos a todos para que vengan al salón del automóvil de Bogotá y admiren este increíble vehículo. Vamos, incluso tenemos aquí chance de mostrarles el actual Citroën C3 que tenemos en la feria y ese sí se está comercializando. Vamos a verlo. Claro que sí, te invito a verlo. Bueno, Daniel, vamos a ver entonces el nuevo, este es el nuevo C3, perdón, y ahora vamos a ver el actual Citroën C3 que ese sí se está comercializando en la feria. La gente que estuvo presente hoy domingo tuvo la oportunidad de tener y llevarse la primicia de ver por primera vez el nuevo o la nueva generación de Citroën C3 que está basado, como ya decía Daniel, en el C4 Cactus, que es el que tenemos aquí al lado. Este C4 Cactus se comercializa en Colombia desde hace un año. Vamos a mostrarles rápidamente el C4 Cactus. Que es muy bonito también, se parece mucho al C3, pero es otro concepto totalmente, digamos, distinto o dirigido a otro segmento. Y bueno, Daniel, aquí tenemos ya el Citroën C3 actual en Colombia que también es un auto espectacular, ¿no? También es un auto espectacular. Es el modelo que en este momento comercializamos en Colombia. Un modelo que ha tenido mucho éxito tanto aquí en Colombia como a nivel europeo. Es un auto muy contemporáneo que lleva consigo todos los valores de nuestra marca Citroën. Aquí creo que lo estamos viendo en su parte frontal. Tú puedes apreciar los faros también en tecnología doble óptica, con faros halógenos, las luces de posicionamiento LED y las exploradoras, como las llamamos aquí en Colombia. Tenemos rines de 16 pulgadas. Hay algo que siempre preguntan los lectores, es que quieren el motor. ¿Podemos ver el motor? Claro, miremos. ¿Qué motor hemos dicho y les contamos qué motor tiene? Claro que sí. Déjame y lo abrimos. Bueno, recordémosles qué motorizaciones viene el Citroën C3. ¿Qué motores tenemos en Colombia disponibles en este momento? Bueno, en este momento tenemos. Como entrada de la gama tenemos un motor 1.2 litros que llamamos PureTech. Es un motor que hace parte de la familia de motores modulares de Citroën. Motor de tres cilindros, 12 válvulas, con 82 caballos de fuerza. Y tú seguramente recordarás, César, que este motor hace parte de aquella familia que fue galardonada como el mejor motor del mundo de este año entre la categoría entre 1 y 1.4 litros. En esta versión, 1.2 atmosférico, estamos hablando de 82 caballos de fuerza, acoplado a una caja mecánica de 5 cambios adelante. Y posteriormente tenemos el motor que estamos viendo en esta unidad de color rojo. Un 1.6 litros, 4 cilindros de 16 válvulas, de 120 caballos de fuerza, disponible en versión de caja mecánica de 5 o también en caja automática de modo secuencial. Bueno, Daniel, sabemos que muchos están inquietos y quieren saber las ofertas o promociones que tiene la marca en este salón del automóvil. Daniel, ¿desde qué precio podemos conseguir el actual Citroën C3 que se vende en Colombia? Bueno, César, para nosotros el salón del automóvil es una época de celebrar. Estamos celebrando que la marca se reinventa en Colombia, que cambia de distribuidor ahora en manos de Derco, con una red de vitrinas de 22 vitrinas a nivel nacional y la correspondiente red de talleres. Y como tal, queremos celebrar ofreciendo unos descuentos espectaculares a todos nuestros clientes. El C3, el C3 actual, que vemos en este momento en la pantalla, arranca desde los 46.990.000 pesos en la versión mecánica y en las versiones más equipadas con caja automática estamos ahorrando alrededor de los 60 millones de pesos. Son precios sumamente competitivos, recordando que es un auto completamente europeo, que lleva todos los valores de la marca, aquella suspensión confortable que hace que uno se olvide completamente de los huecos. Y tenemos algo que me gustaría mostrarte aquí en el interior, César, es aquel parabrisas Zenit. El parabrisas Zenit es un concepto distinto. Es un concepto en donde la marca realmente quiere valorar el punto de vista del conductor y del pasajero delantero. Este parabrisas con un 35% más de visibilidad, con respecto a un parabrisas tradicional, lo que te permite es estar inmerso completamente en el paisaje, ya sea un paisaje urbano o un paisaje campestre, te permite estar directamente dentro de ese paisaje. Es una novedad que solo tenemos aquí en Citroën, solo lo tiene Citroën C3, nadie más lo ofrece en el mercado y para mí es realmente un punto de orgullo en este modelo. Bueno Daniel, un impresionante panorámico. Así rápidamente, ¿qué podemos destacar del interior? Porque también es un auto muy moderno y muy atractivo. Claro que sí, en el interior es un vehículo bastante bien equipado. Estamos viéndolo en la pantalla, una pantalla táctil también de 7 pulgadas, desde la cual podemos manejar toda la conectividad, tanto radio como la conectividad a través de Bluetooth, a través de USB, streaming de música. Podemos manejar todo el aire acondicionado del carro, los reglajes del vehículo. Es un automóvil que también viene equipado con sensor de luz, sensor de lluvia, con mando satélite para mandos en el timón. Tenemos, como ya te lo comenté, la caja automática con modo secuencial. Y realmente, pues como tú te das cuenta, estamos inmersos directamente en el universo Citroën. Un universo muy particular, muy confortable, muy cercano al conductor. Realmente queremos y ofrecemos tecnologías útiles y conviviales para nuestros clientes. Hay mucho diseño en todos estos vehículos. En cada detalle, en cada esquina, en cada línea. En la cojinería, por ejemplo, vemos que es completamente diferente a muchos vehículos. Claro, y es completamente diferente, tanto en su diseño, en su estilo, como en el carácter confortable que tienen nuestras sillas. Somos reconocidos por el confort de la suspensión, por el confort de las sillas. Somos reconocidos realmente por carros que se hacen para ser disfrutados. Bueno, vamos a mostrarles acá. Están preguntando, ¿quieren ver el baúl y la capacidad del baúl que tiene el actual Citroën C3? Claro que si miremos el baúl, el baúl también ofrece un espacio bastante generoso. Estamos hablando de 300 litros de capacidad. Y complementando esos 300 litros, tenemos la posibilidad de abatir completamente las sillas para llegar hasta un volumen de 1000 litros. Y como ustedes lo saben, en 1000 litros, como suelo yo decir, ahí prácticamente podemos cargar la nevera o la lavadora cuando queremos trastearnos. Bueno, listo. Recordémosles a todos que Citroën en Colombia es una marca muy tradicional europea, pero lleva muchos años en el país. Pero este año acaba de cambiar de importador o de distribuidor. Eso es muy clave para los clientes de Citroën y los nuevos clientes de Citroën. Ahora hace parte de DERCO, ¿no? Así es. Hacemos parte del grupo automotriz DERCO. Para los que no conocen a DERCO, es el líder latinoamericano en distribución de vehículos. Tenemos números, alrededor de 100.000 vehículos vendidos en la región por año. Eso nos hace ser líderes a nivel regional. DERCO en Colombia originalmente es conocido por ser toda la red de Suzuki. Una red en donde hoy cuenta con más de 30 vitrinas a nivel nacional. Y la cual está asumiendo ahora y acogiendo a la marca Citroën. Contamos hoy entonces con 22 vitrinas distribuidas en todo el país. Esto que es lo que nos ofrece un respaldo total de que la marca está llegando aquí a Colombia o está regresando aquí a Colombia realmente para quedarse, realmente para expandirse, para convertirse en una marca de volumen, una marca que la gente considere como una opción más que interesante. Bueno, perfecto, Daniel. Entonces, invitamos a todos los seguidores y lectores que están conectados a conocer el nuevo Citroën C3, el actual Citroën C3, al Salón de Automóvil de Bogotá. Estamos en el pabellón 6, segundo piso, a la entrada prácticamente. De acuerdo. Para mí, o sea, no van a poder no encontrarnos. Estamos en el pabellón 6, segundo piso de Corferias. A todos los seguidores de Autos de Primera y Autos Más, de verdad los invitamos a que nos visiten. Tenemos unas ofertas espectaculares. Estamos celebrando, queremos celebrar con todos ustedes. Y queremos que vengan y se conviertan en clientes de la marca con vehículos desde los 43 millones 990 mil pesos. Bueno, listo. Los invitamos entonces a todos a que nos sigan en los canales de redes sociales. Estar al tanto de las noticias en el portal autosdeprimera.com. Mientras les mostramos acá un paneo, esto está lleno, total en este momento, en el stand de Citroën, conociendo la nueva generación del Citroën C3. No olviden seguirnos en también arrobaautosdeprimera en Twitter, arrobaautosdeprimera en Instagram. Y también para los que nos siguen en el canal de YouTube, les tengo una sorpresa. Pueden ver este video más tarde o mañana con todos los detalles de los nuevos Citroën de Berco en Colombia, ¿no? De acuerdo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Nos vemos en una futura oportunidad y gracias a todos por estar conectados. César, gracias a ti, gracias a todos los seguidores. De verdad, bienvenidos a la marca. Los esperamos aquí para que vengan y nos conozcan, vengan y realmente se den cuenta de cuál es el estilo francés de hacer automóviles. Para mí es la forma correcta de hacer automóviles, que es pensando en las personas, pensando en los clientes. Daniel, muchísimas gracias, muchos éxitos y, bueno, autos espectaculares. Sensacionales, realmente del otro mundo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hola, hola.